Justo a tiempo, hoy es día de todos los fieles difuntos. Respondió Job a sus amigos, ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que mi Redentor vive, y el último día resucitaré de la tierra. Después que me arranque en la piel y sin carne, veré a Dios, yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Una esperanza llevada al límite. Salmo 24 Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Ensancha mi corazón oprimido, y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas, y perdona todos mis pecados. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. Del Evangelio de Marcos, en el capítulo 15. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta media tarde. Y a media tarde Jesús clamó con voz potente. Eloí, Eloí. Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo, Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente al ver cómo había expirado dijo, Realmente este hombre era hijo de Dios. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco y se asustaron. Él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado, no está aquí, ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Palabra del Señor. Honramos la memoria de nuestros seres queridos. La muerte tiene para nosotros los cristianos un sabor diferente. Tal vez para los que no creen, la muerte tiene sabor a aniquilación y a derrota definitiva. Pero para los que creemos en Cristo resucitado, la muerte sabe a vida. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. La muerte sabe a amor. Porque el amor es más fuerte que la muerte y la pasión obstinada como el abismo. Las aguas caudalosas no podrán arrastrar el amor que siento por ti. La muerte sabe a esperanza. La esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Y nuestra esperanza es Cristo resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, Ana sería nuestra fe y necia nuestra predicación. La muerte sabe a fe. Creemos firmemente en la resurrección de los muertos. Creemos firmemente en la vida eterna. Creemos firmemente que Dios nos espera con los brazos abiertos. Creemos firmemente que con la muerte nos sumergimos en la vida verdadera, en la inmensidad del amor que nos creó. Los sabores de la muerte para un cristiano. A vida, amor, a fe, a esperanza. Qué dicha saber que la muerte no es un castigo, sino que es una realidad operante. que nacemos para amar y morimos para vivir. Que la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. solo que al final ella pierde porque nos queda Cristo resucitado. Abrazo con el amor de Jesús a las personas que están elaborando el duelo por la transformación de un ser querido. No nos morimos, nos transformamos como la oruga en crisálida y la crisálida en mariposa. No nos morimos, nos mudamos, cambiamos de casa. Salimos de nuestra casa, casa terrena, para vivir en el verdadero hogar, la casa de Dios. Todo es préstamo. Nadie es un regalo o propiedad para otros. Todo nos ha sido concedido en calidad de préstamo. Y por eso cuando alguien muere, es la hora de devolver lo que nos prestaron. Y al devolver el préstamo, solo podemos decir gracias. Nos queda entonces vivir plenamente cada instante. Amar las personas y no ahorrarnos los te amo, los abrazos, las llamadas y los besos. Vivir con los nuestros como si fuera el último día. Nos queda entonces agradecer y no quejarnos. Cuando muere alguien, solo debe quedar en el corazón una inmensa gratitud. por supuesto que es mejor haber conocido a esa persona. Así tengamos que despedirnos físicamente de ella que no haberla conocido nunca. También es claro que se rompen unos hilos sensibles. Ya no los vemos, no los tocamos, no los olemos, no los besamos, pero nunca los dejamos de amar. los hilos y los vínculos espirituales, los hilos y los vínculos del amor no se rompen porque el amor es más fuerte que la muerte. Que Dios te bendiga. Paz en tu corazón. Paz a los que ya se transformaron. Amén. Amén.